Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a En Debate con Karen y Marcano. Karen está en una asignación especial, probablemente esté con ustedes acompañándoles en el noticiero de Televisión Martí a las 5 de la tarde junto a Alfredo Jacomino. Bueno, mucho que hablar, mucho que decir sobre la caravana que está de hondureños transitando hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Ya hay respuesta incluso a pronunciamientos de la administración del presidente Trump, como Nikki Haley a través de su cuenta de Twitter. También lo ha hecho el vicepresidente Mike Pence. Están seguros de que detrás de esto está la izquierda, están los dictadores de Cuba y de Venezuela. Será un tema para hablar. Un fracaso realmente ha sido develado este plan. Estados Unidos no se comió el cuento, la región no se ha comido el cuento. Estarán intentando cambiar y tratar de influir en estas elecciones de medio término del 6 de noviembre. Ahora colocando artefactos explosivos. Es una especulación, es lo que están diciendo las redes sociales. Y queremos comentarlos a todos los que llegan, porque este programa no solo trata de Cuba. Cuba es la espina dorsal, porque es el cáncer mayor que nos ha contaminado en la región. A Venezuela, a los cubanos, a Cuba, por su vez, a los nicaragüenses, a los bilivianos, intentó hacerlo con los argentinos. Quizá y ojalá sea fallido y que el gobierno de Manuel López Obrador, a pesar de que es izquierdista, no se tire realmente a este comunismo que ha desangrado a nuestros pueblos, en particular a Cuba y a Venezuela. Pues esto es lo que está pasando en los Estados Unidos. Han enviado paquetes explosivos a la residencia de los expresidentes Barack Obama y del expresidente Clinton. También al buro de noticias de CNN en Nueva York, antes de bajar al estudio, también enviaron uno. Fue detectado camino a un representante, también a Eric Holder. Es decir, está en alerta a Estados Unidos. Pero bueno, hay lecturas y de eso vamos a hablar con nuestro panel, que presento de inmediato. Me voy a quedar con el tema importante de los señalamientos de esta caravana, que está siendo responsabilizado a los dictadores, así lo dijo Nicky Hayley, socialista venezolano, que están alentando y cubanos esta caravana. Bueno, los presento de inmediato, Oscar Poseyente, periodista argentino. Te agradezco tu presencia como siempre. Está un gran amigo que ya no está aquí en la ciudad de Miami, así que doblemente agradecemos su presencia en este espacio. Ayer nos embarcó, se le olvidó, pero nos imaginamos que su viaje a Boston, hacia Miami, pues, lo confundió. Pero siempre bienvenido y siempre agradeciendo tu amistad, Javier Cabrera, de Somos Más. Está también con nosotros el ex embajador nicaragüense, el señor Emanuel Abaunza, que además le damos la bienvenida, va a tener un espacio aquí. Es decir, esta agencia de noticias se ha convertido en la voz para replicar y luchar por la libertad de nuestros pueblos. Así que, bienvenido y cuente con nuestra amistad y con nuestro apoyo. Gracias. También está un consultor político importante, Juan Manuel Sucre, venezolano, y Kennedy Bolívar, también amigo de la casa, amigo personal, abogado. Con ustedes quiero comenzar. Tú, como consultor político, Juan Manuel Sucre, ¿realmente la lectura tuya de esta caravana y esto que está pasando hoy con estos paquetes bombas detectados por el servicio secreto de los Estados Unidos, ¿qué está pasando? ¿Qué pretenden? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Sí hay alguien o algo detrás de esto? Bueno, está comprobado y he dicho por el propio presidente de Honduras que en el caso de la caravana sí está metida a la mano del madurismo, del chavismo y de la izquierda latinoamericana en esa caravana de migrantes, que yo considero, además, que se les va a revertir. Es un gran error. Yo creo que eso más bien está beneficiando a la administración de Trump para estas elecciones de medio término, ahorita el 6 de noviembre. Las cuentas les salieron mal, pero está demostrado, les ofrecieron dinero. La izquierda, los dirigentes hondureños vinculados a la izquierda están identificados y entonces estuvieron asusando a estas pobres personas que cayeron en la trampa y que, bueno, sin duda alguna no van a poder entrar a Estados Unidos. Y ellos piensan que a lo mejor pasando las fronteras ya están aquí y tienen la legalidad que necesitan. No, es que si llegan a entrar algunos tampoco la van a tener. ¿Quién le va a dar el asilo a esas personas? Claro, más cuando se lo han llegado y son refugiados, otros países se lo han ofrecido y no lo han aceptado. Lo que debe también que pudiera ser un plan. ¿Qué dice Kennedy Bolívar? Sí, sí, es una provocación definitivamente. Yo creo que una de las cosas que debemos tener claro, sobre todo los venezolanos, que hemos escuchado que en esta caravana está siendo financiada por el régimen, el narco régimen de Nicolás Maduro. Es una de las cosas que yo creo que el gobierno de Trump definitivamente vio con lupa y que es bastante delicado, porque eso no es solamente una provocación de Estados Unidos, sino es una inestabilidad que quieren generar hacia la región. Y eso hay que ponerle bastante el ojo, así como también el tema quiénes son los que vienen promocionando y quiénes están dentro de esa caravana. Porque se ha hablado que inclusive grupos terroristas de alguna manera se han internado dentro de la caravana para también llegar a Estados Unidos. Entonces yo creo que los organismos de inteligencia allá de Estados Unidos están trabajando en eso. Sí, me parece que es básico eso lo que dice Kennedy, porque yo creo que a veces perdemos el foco, lo fundamental es que son seres humanos. Sí. Los tomamos como números, como ideologías, como contratados. Como una masa céfala. Una masa que no hay infiltrados ahí. Sin embargo, como decías vos, hay infiltrados. Pero hay mucha gente que está llegando acá, está viniendo al matadero, como podríamos decirlo. Y eso tenemos que comunicarlo al resto de América. ¿Por qué? Porque parece que Estados Unidos tuviera la obligación de recibirlos y solucionar el problema que en este caso es de Honduras. Porque Venezuela está un poco más lejos, queográficamente no pueden hacer una caravana. Si no, ya la estarían haciendo. Pero no hay que perder el foco de los seres humanos y diferenciar entre infiltrados, terroristas y aquellos, tal vez que son menos. Los manipulables. Manipulados. Precisamente los manipulables, sobre todo Cuba y todos estos gobiernos de izquierda son expertos en manipular la pobreza. La pobreza se manipula como nada. Es lo más sencillo de todos. Sí, desafortunadamente, sin desmerecer a estas personas. Sin desmerecerlo, pero son manipulados y además se encargan de inyectarle ese derecho que le construyen, como tienes derecho, venga, camina y toca allí, que allí te tienen que recibir. Y eso es una manipulación clarísima. En la que Cuba, está la mano de Cuba también detrás. Yo creo que Venezuela financia, pero Cuba la planifica, yo estoy casi seguro. ¿Por qué estás tan seguro de eso? Porque sin Maduro hasta ahora solo ha sido el bolsillo de Cuba. Nada más. Maduro no ha pensado nada, no ha construido nada. Nada de lo que ha hecho Maduro. Es decir, hay cosas que sí las ha hecho, las peores, pero casi todos son órdenes de Cuba y eso es evidente. Yo creo que son órdenes para nadie. Pero en el caso de Honduras hay un elemento muy claro y es el agente pagado del castrismo y de este eje del mal, ¿verdad? Venezuela-Nicaragua, que es Mel Zelaya, el famoso individuo que le dieron el golpe de Estado. Este tipo está haciendo esto y al mismo tiempo hay un factor adicional. A través de toda esta actividad están logrando desviar la atención de lo que realmente está pasando en nuestros países. Venezuela-Nicaragua y el mismo Cuba, pues lógicamente. Pero además hay un factor que hay que introducir acá. Eso es fundamental, no olvidarse de lo que está pasando en Nicaragua. Por supuesto, porque ahora, fíjate, tenía el foco del mundo en el éxodo de los venezolanos. Ahora el foco del mundo está en este éxodo, se olvidan de aquello, está dándoles un poco de resultado. Entonces aquí, además de lo que hemos dicho, también hay un poquito de responsabilidad de los padres de familia que están abusando de los derechos de los niños que están llegando. Eso no hay que perderlo de vista también. No es asunto... De los padres centroamericanos, hondureños. Sí, de los que vienen aquí. Pero es que yo, disculpe que difiera con usted, sin embargo, Javier, tocaba un punto bien importante, que es la falta de conocimiento. Esta gente es muy humilde. Por supuesto. Esta gente es comprable. Yo les voy a decir, les voy a ofrecer, oye, te voy a dar si llegas a la puerta de aquí de Televisión Martín. Hay personas que han dicho... Y van, porque están en la búsqueda, en su desesperación de algo que les aliviane su sufrimiento y su dolor. Cada día que pasa, se quedan personas porque terminan diciendo, esto no es lo que me ofrecieron, no es esto lo que yo quería. Y me ofrecieron de que íbamos a llegar. Claro, que íbamos a llegar a Estados Unidos y que allá en lo que llegáramos, bueno, se nos iba a brindar un refugio, cosa que es totalmente falso. Y ahí tiene una cierta responsabilidad o la gran responsabilidad, señores como esto, como el señor Manuel Zelaya. Claro. Pero habría que precisar otra cosita que también estaba en la pregunta de Alejandro en relación al tema de los atentados con bombas explosivas aquí en Estados Unidos. O lo presunto, porque no hagan... Porque es presunto. Yo puedo hablar con propiedad, y además lo dijo el propio presidente de Honduras, que sí está en la mano metida de Maduro y del narco régimen venezolano y de la izquierda latinoamericana. Pero no está esclarecido de todo que también tengan una influencia en estos eventos que podrían ser aislados. Aquí también vamos a estar conscientes que hay una población que ha sido seducida por el discurso socialista, izquierdista, y yo creo que hay un riesgo, que hay que estar muy atento, por eso el llamado a los ciudadanos norteamericanos que salgan a votar y que frenen también en un muro de contención este 6 de noviembre a las pretensiones izquierdistas, porque si Maduro ha tratado de desestabilizar la región, eso es muy grave. Y lo peor de todo es que ha dicho que esas personas humildes están huyendo de sus países por la crisis económica. ¿Habrá se visto semejante falta de cordura? Una persona que pareciera que está desequilibrada, porque entonces estaría justificando lo que está pasando en Venezuela. Lo de Honduras es un porcentaje ínfimo en relación a lo que está pasando con los millones que huyen diariamente. Claro, pero es una región muy pequeña que hace llamar mucho más la atención por la cantidad de gente que se está movilizando y eso no se puede ignorar. Pero aquí, volviendo a lo de las bombas, por ejemplo, yo no creo en hechos aislados. Hay todo un plan regional para crearle un problema a esta nación. Lamentablemente, el presidente Trump se está quedando un poquito en palabras. Ya es hora de que ponga la mano que dice ser que es capaz de hacer. Nosotros estamos esperando esa acción de parte de la administración Trump y ya se le está sirviendo en bandeja de plata la oportunidad de hacerlo. Si no la aprovecha, entonces, ojo, también estaría pecando por omisión el presidente Trump. Yo creo que aquí hay que llamarle las cosas como son. Hay una mafia internacional, un eje del mal, que está conspirando, que está fabricando esta situación. Que no descansa. Y podrá estar detrás de eso. Ayer hubo una reunión aquí de expresidentes del grupo IDEA, donde denunciaron el riesgo de Venezuela como una infraestructura del narco. ¿Será precisamente desviar la acción? Realmente, incluso al magro, compararon expresidentes también a Nicolás Maduro con Pablo Cobar. Realmente, todo esto que está pasando estará el narcotráfico detrás de ellos. Por supuesto. Ese es el eje del malo, del crimen transnacional. Y el oxígeno parte del financiamiento. Es un crimen transnacional, ya debidamente organizado. Utilizan, por ejemplo, países como Nicaragua para hacer el lavado de dólares impunemente. En Nicaragua existe la organización que se llama, es la filial de PDVSA, que es Nica, Albanica o algo así, ¿verdad? En donde se lava impunemente el dinero, no solamente del cartel de los soles venezolanos, sino además de la FARC de Colombia. Me parece que Estados Unidos tiene una situación acá que es buena de analizar. Desde el punto de vista de que cuando llegue esta gente, van a llegar manipulados y van a llegar aquellos de los cuales se sospecha que manipularon. Pueden ser terroristas, pueden ser narcotraficantes, pueden ser... Grupos de reglados. Bueno, Estados Unidos cuando llegan aquí tienen que saber cómo filtrar, no para que ingresen, al contrario, sino para aquellos que sospechan que tienen algún pasado negro, que son mercenarios de algo. Aquí tendrían que pedir asilo. Tienen que hacerlo. De todos modos hay una... Y los que no pueden entrar, porque no pueden entrar lamentablemente, porque no pueden entrar tal vez, bueno, los mandarán para su ciudad, para su país, para Honduras nuevamente. Pero yo no creo que se tenga que mezclar, como decía recién, por eso dicen que hay pie que son seres humanos y que hay algunos que son manipulados, como fueron muchos cubanos durante 50, 60 años, manipulados, lamentablemente, y que vinieron acá y porque llegaron acá uno no iba a dejar los que se mueran en el agua. Y pasa con los hondureños. Hay hondureños que llegan acá, que van a llegar acá y yo no sé si me gustaría que mi país, que Estados Unidos, los deje ahí tirados, aquellos que fueron manipulados. Yo creo que hay que hacer un análisis más profundo, respetando las leyes, no haciéndose cargo, pero hay algunos hondureños que va a ver que se hace. Hay leyes, hay una... No me gusta el taxativo. Tolerancia cero, precisamente. No me gusta la tolerancia cero, pero aquí la administración Trump y el gobierno de los Estados Unidos no le va a impedir que si una persona llegue pida su asilo, pero el vacilo tiene que saberlo. Si esta gente no lo sabe y los grupos que están detrás de ellos, el asilo tiene que estar justificado bajo un miedo creíble. Me lo puede decir el abogado. Hay seis razones, además. Son seis razones que establece la ley para pedir un asilo. Tiene que pasar por ese cuestionario. Por supuesto. Pero yo creo, Alejandro, y creo que acá el panel creo que estamos de acuerdo en que hay una conspiración contra Estados Unidos. Y esta conspiración hay que verla muy claramente. Con Lupita. Claro, ojo, o sea, ya estamos hablando de terrorismo también. O sea, es lo que decía el embajador. O unos sobres bombas. Hay una caravana conspirando porque es una conspiración contra la soberanía de este país. ¿Quién se va a parar? Contra la seguridad. Contra la seguridad. Y quién se va a, por ejemplo, pongamos el ejemplo. ¿Me voy a ir a parar yo frente a la casa de otra persona y que me deje entrar porque tiene que dejarme entrar? O sea, no, tiene que haber unas razones. Y las crisis humanitarias son los mismos gobiernos las que lo han provocado o las mismas dictaduras que además, con toda razón, también para ver si esto les sirve para debilitar a Estados Unidos dentro de lo que es la región. Cosa que va a ser imposible. Y vamos a ver un poquito de la historia. Vamos a ver un poquito de la historia. Vamos a ver un poquito de la historia. Te digo porque hay países de Latinoamérica que van y le hacen entrevista a todos estos hondureños livianamente, inocentemente, viendo cómo se lavan en el arroyo, en el río. Cómo duermen en la calle. Entonces, sí. Para generar... Claro, esperando que Estados Unidos sea el que se ablande, que no deje entrar. Pobrecitos ellos. El malo es Estados Unidos, como siempre. Y eso es un marketing también que usan. Mira, los comunistas son hábiles en mejorar cada vez más lo malo que han hecho en el pasado. Recordamos el movimiento del famoso emigración del Mariel, del puerto del Mariel. Había un cálculo ahí, a pesar de que se dice que Carter lo autorizó, ¿verdad? Tramast y dores, lo cual no lo dudo porque Carter no ha sido uno de los mejores presidentes de este país para las democracias latinoamericanas. Él es el gran amigo de los andinistas, entre otras cosas. Bueno, cuando sucede lo del Mariel, el gran cálculo era que la Armada americana pudiera hundir algunas de esas barcazas para poder generar un genocidio, una cosa así y un escándalo mundial. Ahora, como el presidente Trump ha hablado de que va a militarizar la frontera, entonces el cálculo es que por lo menos ahí hayan unos cuantos muertos producidos por las fuerzas armadas estadounidenses, lo cual nunca va a suceder, yo estoy seguro. Pero mire, más ahora se dice que la administración Trump actúe. Yo creo que lo que pasó con esta invasión que pretende hacer la izquierda latinoamericana para seguir conspirando aquí es muy grave y que si había un elemento que faltase para poder tomar la consideración y la seguridad de que la intervención militar sería un hecho porque mucha gente aquí lo duda y tú hablas con las personas y te dicen no, ¿qué no va a pasar? Porque hasta que no afecte los intereses de Estados Unidos eso no va a pasar. Ya va algo que va más allá porque lo afecta también el tema del narcotráfico y lo ha afectado por décadas. Es verdad, también lo decía y lo describía Kennedy de Bolívar, estamos frente a una situación que está poniendo en peligro la seguridad de la geografía de los Estados Unidos que... Que trasciende la política. Que trasciende la política y se decida, hoy ratificaron la Unión Europea las sanciones económicas y que Estados Unidos aplique una sanción más fuerte que sería el petróleo o hable de ese abanico del que has venido conversando incluso que no han descartado muchos funcionarios incluido el propio presidente Donald Trump de una intervención militar a Venezuela para detener esto. ¿Pudiera darse? ¿Pudiera ser el momento preciso o el momento un político para hacerlo? ¿Qué me lo...? Bueno, fíjate, para completar lo que te estaba diciendo las medidas han sido progresivamente escalonadas hacia aumentar la presión y el cerco al régimen de Maduro. Ahora, ya esto como sería la gota que derrama el vaso para justificar internacionalmente una intervención yo no descartaría en lo personal una posibilidad de asomar los dientes porque, bueno, se traspasaron, yo creo, una línea amarilla muy delgada y muy delicada. ¿Eso cree el resto del panel? Yo creo que pudiera pasar. Yo creo, y no solo, se puede reforzar con lo... Si hemos oído las declaraciones del nuevo asesor de seguridad nacional, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero es el que acaba de ser nombrado, ha hablado muy claro, el discurso hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba va a cambiar, se tiene que recrudecer porque esto no puede continuar. Esos tres elementos, estos tres países son los que están causando un gran conflicto en la región y hay que pararlo. Entonces, lo de la intervención ya es hora de hablarlo, como ya es hora de hablar de gobiernos en el exilio. De ejecutarlo, embajador. Claro, hay muchos que le tienen miedo. Exacto, pero existe ya un antecedente en la historia, como lo he dicho varias veces en este mismo programa. Cuando en 1965 República Dominicana estaba en estos conflictos, se generó un ejército multinacional liderado por Estados Unidos, porque no se puede hacer ahora. En el caso de Nicaragua hay 12 países que están apoyando nuestra lucha contra la dictadura. Entonces, esos 12 países... Pero hay una mayoría de islas que no están de acuerdo. Pero pueden ir a una alianza, es lo que estoy diciendo, una alianza alrededor del gobierno de Estados Unidos y por qué no hacerlo. Un buen punto. Nosotros tenemos que hablar sobre eso. Y hay una cumbre Putin-Trump el 11 de noviembre, como hay otra reunión después con el presidente de China y Trump en Argentina, en la cumbre del G20, y allí se veían como los obstáculos que mucha gente también identifica como que ha frenado a esta administración, el tema de Rusia y el tema de China. Después de esas dos reuniones, cualquier cosa yo creo que pudiera pasar. A mí me dijo una información que manejo personalmente. Una de las cosas que hubo una reunión de algunos representantes de la oposición con el gobierno chino. Y allí se dijo, una de las cosas que se dijo es que China está interesada simplemente que Venezuela honre los compromisos que tiene con ellos. Más nada. Y entonces, viendo ya eso, el panorama, que es una declaración de uno de los jerarcas del gobierno chino, entonces nosotros estamos simplemente en presencia de que el problema lo tenemos que resolver porque sí. O sea, porque los venezolanos tenemos que asumir, bueno, se honraron unos compromisos, hay unos contratos internacionales con estos países, sí, pero el tema de la inestabilidad de la región pasa por encima de eso y es seguridad, no solamente para los Estados Unidos, sino también que ahora el ELN está operando y funcionando dentro de Venezuela y que además, exacto, además, explotando de alguna manera algunos minerales, también, y entonces, ojo, está involucrado Colombia, está involucrado Argentina, está involucrado México, porque acaba México también de conseguir, si mal no recuerdo, 60 mil toneladas de comida que fueron de alguna manera con un sobreprecio de mala calidad para de alguna manera enriquecer a algún jerarca también del narcotráfico. Al jerarca es el mismo preparado para el noticiero Nicolás Maduro. Maduro, es el de ese negocio. Es el de ese negocio. Ahora, yo no dejaría tan así como los buenos chicos o los chinos. Ellos están esperando el momento para avanzar en la geopolítica de nuestra región. Lo hicieron con Nicaragua buscando como firmar un acuerdo para construir un canal interoceánico que gracias a Dios eso ya no va a caminar, ¿verdad? Y es parte de lo que le está causando problemas a Ortega, porque ahora el tipo tiene que responderle a todas las mafias esas internacionales como la de Hong Kong y las rusas, inclusive. Entonces, ahí hay un juego, un juego a ver quién logra avanzar más. Sin embargo, volviendo a lo que hablabas de la cumbre entre Moscú y Washington, ya se dice que en la agenda se va a incluir el tema de exigirle a Rusia que relaje o que suelte un poco ese apoyo que se le está dando a la Venezuela y a Cuba. Ese es un tema que va a venir y eso será factible Javier Cabrera pedirle a Rusia en esta cumbre que es lo que se suma. Hay muchísimos juegos y hay que ver cómo juegan las cartas Trump. Yo creo que Trump tiene mucho que hacer ahí. Aunque yo también coincido en que el tema de la intervención yo no creo que sea ahora el momento de hacer eso. Yo creo que era hace ya bastante rato que Estados Unidos tenía que haber a todos. El inmovilismo a mí me tiene perplejo un poco porque no sé si realmente se va a lanzar ahora o no. Yo tengo dudas, yo tengo dudas. Es la solución, es la mejor. Incluso ha faltado un poco de voces de Venezuela diciendo abiertamente ya somos incapaces de venir a ayudar. Porque el liderazgo está destruido. Incluso hoy estaba leyendo un artículo. Eso puede ser fundamental. tiene que ser fundamental pero aquí se ha insistido mucho, muchos voceros venezolanos en que está desarticulada la oposición y me lo pueden decir los venezolanos. Hoy, después de 10 años, en el 2008 fue creada la mesa de unidad democrática. Ese parapeto para unir a los partidos políticos hoy se desintegra oficialmente. Ya los partidos no están liquidados. Cuando están liquidados es porque todos están desarticulados y no hay nadie dentro de Venezuela sino el pueblo que está haciendo cola para buscar comida, electricidad, sobrevivir a las lluvias porque hay vaguadas que tienen a Venezuela entonces no se puede articular un pueblo precisamente para luchar contra... Pero volvemos a lo de siempre que es todo esto puede pasar pero si Estados Unidos no se ve perjudicado por alguna acción no va a intervenir. Claro. Pero por eso lo que dice él yo no estoy tan convencido de que esto acelere. Habría que comprobar fehacientemente que sí, atrás de todo esto está Maduro pero habría que comprobarlo. No se puede suponer. Entonces vamos a seguir procedentes esperando y esperando y esperando. No, no, no. Pero cuando... Yo no creo que hacer lo de Honduras está comprobado. Lo de Honduras sí está comprobado. El tema de los atentados aquí en este suelo americano no está comprobado. Bueno, pero ¿cuánto hace que tendrían que haberla hecho? Alejandro, vos sabés que yo lo dije desde hace mucho tiempo la intervención internacional. Pero nosotros no somos la administración que le estamos pidiendo quizás lo que dice las dudas que tiene que haber. Pero los movimientos que deben de ser es un tablero de ajedrez donde se debe mover la pieza justa. No se puede decir no, no, vamos a intervenir. O porque nosotros le estamos pidiendo un programa de televisión. Yo no sufro de ese patriotismo de cartón que muchos venezolanos y sobre todo dirigentes de la oposición dicen. No, el tema de que cuidado con intervención. La bota del imperio. Exacto, la bota del imperio. No, no, hermano, si eso fuese pasado en Alemania, estuviéramos hablando alemanes todos en el mundo entero, precisamente en Venezuela lo que hay es un genocidio, lo decía ayer Lorenz Salé. Con 200 muertos en Venezuela. Claro, claro. Con 200 muertos no hubo intervención. Por favor. ¿Hasta cuándo se va a esperar? Exacto. Pero bueno, los muertos cubanos que tienen 60 años, los nicaragüenses que desde abril, desde el 18 de abril han asesinado a 18. Entonces, se está a la espera de una movida, de un juego de ajedrez por equipararlo de alguna manera porque esto no es un juego. Es la realidad y estamos sufriendo, los pueblos estamos sufriendo, pero también no estamos en los pantalones de los gobernantes, no estamos en los pantalones del presidente Trump ni de su administración de todos los problemas. Entonces, no sé si es justo, injusto. Por eso, insisto, en el momento un político, ¿cuándo va a llegar? ¿O será que nos tendremos que acostumbrar a los 60, a las seis décadas? No, Alejandro, yo creo que no, es todo lo contrario. En el caso de Nicaragua ha sido positivamente muy bueno el hecho de que ya hay una unidad nacional con multipartidistas, hay algunas tendencias que quieren acusar y todo, pero la gran unidad ya se ha firmado y se está dando, ahora vamos a hacerla con la diáspora para hacer una sola voz en el mundo. Por cierto, perdónenme que lo interrumpa, me está escribiendo Cintia Álvarez, una gran nicaragüense que ha estado con nosotros, estuvo esta semana que la iglesia pesa mucho allá, los católicos evangélicos ateos la quieren porque amenazaron a Monseñor Silvio Báez, el mediador, que se largue en Nicaragua. Allá iba precisamente, como los nicaragüenses empiezan a hablar claro de que es necesario el apoyo internacional militar, no es asunto de que estamos hablando ya de en Nicaragua, el nicaragüense de oposición está de acuerdo en que es el momento de hacer una intervención, venga de donde venga, pero a favor, por supuesto, de nuestra causa. Entonces, ¿qué hace la dictadura cobarde y miserable? Está atacando a uno de nuestros líderes espirituales que es Monseñor Silvio Báez, el hombre al que le tiene... A uno, porque a los estudiantes los está apresando, los está asesinando, les está condenando 17 y 20 años por simplemente protestar en la calle. Báez es un gran inspirador de esta lucha, es un gran inspirador por su manera valiente como ha venido denunciando todas las aberraciones de esta dictadura. Entonces, ahora lo están acusando de golpista, de asesino terrorista, un obispo, por Dios santo. Entonces, quieren exiliarlo o quieren enjuiciarlo. Ese es el punto. Y bueno, no lo tiran de un piso. Es la agenda, lo hacen en Venezuela. Los suicidas. La agenda cubana. Esa es la agenda cubana. Ahora, fíjate tú, lo que tú decías también, Alejandro, en tema de Venezuela, un poco para no dejar ese punto pasar, yo me refería a la liquidación de la MUT como organismo que agrupa a los partidos políticos. Opositores. Opositores, por supuesto. No creo en la liquidación de los partidos porque obviamente yo creo en los partidos políticos y creo en el ejercicio democrático, pero este no es el momento para que se se denuncien. Además son parte de la democracia, pero en Venezuela no hay democracia. Como pasó el evento del diálogo, ya eso pasaron y lo probamos hasta la saciedad y no dio resultado. Ayer en la reunión con los expresidentes se hablaba de una forma muy clara de lo que sería para que la gente entienda lo que pasa en Venezuela. Estos malandros, estos malhechores que tomaron por asalto el poder están jugando fútbol americano y nosotros acostumbramos a jugar soccer todo el tiempo y las reglas del soccer no aplican para poder entendernos con ello y nos quieren es aplastar, nos quieren es sacar del juego, caernos encima y bueno, indudablemente violar las normas y tienen además el árbitro comprado. Entonces, ¿cómo vamos a jugar en una situación así? Lo que yo entiendo es que la oposición venezolana está en su peor momento. Para el peor momento que tiene el gobierno o el régimen ¿La oposición te refiere al liderazgo opositor no al pueblo? No, bueno, el pueblo está muy invernado. Es un partido político el pueblo. El pueblo ya no está saliendo las marchas, las protestas porque el primero tiene que buscar que comer. No hay conducción política. No hay conducción, se siente desorientado y entonces hemos caído en el juego del régimen que es el desaliento, el desaliento muy grande y la división. La división es fundamental para lograr los objetivos que ha logrado el régimen. Entonces, nos ha tenido dispersos. Ahora, debemos entender que así como solos no podemos, en el caso de que pedimos una intervención de una coalición internacional, tenemos que estar unidos. Solos tampoco, los dirigentes opositores solos o divididos no pueden tampoco. Entonces, yo creo que es el momento de entender que una agenda única de lucha, de oposición es una prioridad. Y en la medida que eso suceda, los países verán entonces con mejor de todo para tomar la decisión. Mira, suena bonito, suena bonito. Pero se está haciendo, Alejandro. ya hay pasos firmes que se han dado al respecto de ir, por ejemplo, hasta hace muy poco, no era posible que este año va a 24 de octubre, ya pasa el 2018. Ya pasaron las elecciones. Pero decían que cuando había elecciones era el mejor momento para después demostrarle a Maduro y sacarlo del poder. Y ya pasaron las elecciones. España ha dicho que no va a reconocer a Maduro después del 10 de enero del 2019, por ejemplo. Así como Sánchez, Sánchez siendo, digamos, de la misma tendencia con Podemos y el PSOE de esta izquierda. Pero hay otros países también que dicen lo mismo. Y entonces, ¿qué vendría después del 10 de enero? Un cerco internacional donde, bueno, todos los países retiren a sus embajadores a Isla, en Mara, en Venezuela. Pero un punto importante es que allí, déjame decir esto. Fíjate, vámonos a la OEA. Otra vez volvemos al caso de la Carta Democrática. Finalmente, Almagro le habló claro y dijo ya es hora de aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática en el caso de Nicaragua. Pero seguimos con ese problemito, un pequeño bloque de paisitos, de islas, vendidas a los petrodólares de Maduro, ¿verdad? Y que siguen ahí descaradamente algunos estados del CARICOM, porque hay unos como Jamaica que han mantenido pues la dignidad de seres humanos. Mientras eso no cambie, embajador, usted que fue embajador, eso vamos nosotros a tener la misma situación. Pero es que hay que denunciarlo, caramba. Cuando estos señores del CARICOM, hay una desgracia natural y ahora voy a sonar a inhumanos, si quieren, pues no me importa, porque más inhumanos que estos animales que están mandando a la países, hay que decirlo. Cada vez que hay una desgracia natural y se desbastan esas pequeñas islas, ellos corren a pedirle ayuda al mundo entero y al mundo se vuelca en ayudarlos. Es hora de poner atención. Nosotros realmente queremos reconstruir esas islas cuando son destruidas, si no son capaces de hacer lo propio cuando sus semejantes seres humanos como Nicaragua en Venezuela o en Cuba mismo están siendo diezmados por dictaduras, ellos se quedan callados solo por los famosos petrodólares. Es hora también de señalar a esos cómplices de esta dictadura y el Caribe en gran medida con esas pequeñas islas. El trato que le han dado los inmigrantes venezolanos en las islas vecinas, no solamente Trinidad y Tobago, también Aruba, Encurazao, donde han muerto venezolanos igual que los balseros de Cuba y los han metido presos y los han encarcelado, los han maltratado y los han tratado peor que los animales. Pero hay una declaración que tengo entendido del presidente Trinidad y Tobago que decía que el venezolano, que el venezolano, por supuesto, y decía que venezolanos que se queden ilegales iba a ir peor que al infierno. O sea, imagínate la declaración de un jefe de Estado diciendo esto. Pero entonces yo creo y creo mucho y yo creo que usted maneja mejor el tema que nosotros, pero el tema de los países del caricón, yo creo que eso hay que también mirarlo. No puede ser que un país que no determine una economía en el mundo, que no tenga la posibilidad de generar por lo menos progreso, de que una isla como esta que son las islas que han votado y que de alguna manera lo que han dejado en ridículo, además, lo que son los delitos que ha cometido estas dictaduras, yo creo que también eso hay que tomar y avalarlo. No puede ser que una isla determine lo que pasa en un continente. Esto es por un voto de una formalidad que está terminando desde hace tiempo y eso hay que cambiar. Y no terminamos de desarticular porque como tú hacías la analogía entre el juego de fútbol americano y el soccer, no estamos entendiendo. Alguien no está entendiendo o en la región no estamos entendiendo porque a nosotros nos tienen distraídos buscando comida, tratando de salir en balsa, tratando nosotros también salir a pie o en balsa hacia Curazao, Aruba, donde recientemente murieron dos personas y ellos siguen avanzando. Siguen avanzando, señores, con estas imágenes que están viendo en pantalla también a través del Facebook. En esta caravana, una caravana que cuestionamos. Yo ayer hablaba con mi esposo y mis hijos menores de edad porque uno tiene que explicarles esto y les decía, si a nosotros estamos tratando de ver a dónde salimos los últimos días de diciembre de vacaciones, uno quiere una cosa, otro quiere otra y nosotros, mis hijos, son medianamente estudiados, nosotros, mi esposo y yo también somos profesionales, nos cuesta ponernos de acuerdo cinco personas. Cuando yo veo esa cantidad de personas humildes que están tras la búsqueda de quizás un pedazo de pan al día para sobrevivir porque se ve que están malnutridos, etcétera, etcétera, allí vemos que hay una intención nefasta de seguirnos haciendo daño y aunque el vicepresidente Penn lo reconozca que está en las dictaduras de Cuba, igual que lo hizo Nikki Haley que hasta diciembre es la embajadora de Estados Unidos de la ONU y se diga que también está la dictadura de Venezuela pero ahí están, mírenlo, ahí están caminando, haciéndonos daño, desviando la caminata que nosotros tenemos hacia Suramérica, hacia Latinoamérica, ¿quién aguanta? ¿Quién aguanta esto realmente en la región? La ONU, la OEA, todas estas instituciones a veces son terriblemente burocráticas y no tienen nunca un poder de resolución ante graves problemas como estos. Imagínate tú que para aprobar la Carta Democrática necesitan 24 votos de los 35 estados. Ahí estamos fregados. Y ahí no podemos hacer nada. Pero es un buen ejemplo para ver que cualquier resolución que se quiera aprobar, si no es de los intereses para la izquierda que van a favorecer a los comunistas de la región, no se aprueba y punto. Mira, una de las cosas que yo aprendí los cubanos y que los cubanos nos pueden dar mejor razón de eso, era que me decían, mira Kennedy, para que entiendan en el mundo lo que pasa en Venezuela porque Venezuela no viene violando derechos humanos ahora, o sea, con el gobierno, sino desde Chávez. O sea, recordemos que en Venezuela se murió una persona con una huelga de hambre. En Venezuela se asesinaron personas frente al mundo el 11 de abril. Eso la gente lo ha olvidado. El año pasado 2007 también. Por supuesto, entonces en Venezuela han sucedido cosas en las cuales a lo mejor el mundo no las ha visto pero que al día de hoy una de las cosas que aprendían los cubanos y que tienen toda la razón ya que conocen durante décadas lo que ha pasado ellos es que estas organizaciones multilaterales, embajador, han sido muy burocráticas y que al día de hoy no van a responder. Mira Kennedy. ¿Por qué? Porque fueron penetradas por la izquierda y que al día... O sea, ¿cómo explicas? ¿Cómo explicas? Claro, ¿cómo explicas que la señora Bachelet ahora está en el Consejo Permanente de los Derechos Humanos? O sea, ¿cómo explicas que Insulsa tuvo que haber pasado para llegar a que Almagro reconoce a lo que pasara en Venezuela porque Insulsa cayó durante toda la gestión durante más de 5 o 6 años? Entonces, esas son cosas que nos... Así es, Javier Gabriel nos puede decir eso precisamente para que nos des tu punto de vista pero quiero también... El debate está muy bueno en las redes sociales sobre todo en el Facebook de martinnoticias.com Gracias a todos los que están conectados. No me da tiempo, estoy solo. Cuando está Karen, yo por lo menos tratamos los dos de ir combinando y leyendo y darle like y opinar. Hoy no puedo, estoy solo. Pero fíjense, los invito a que sigan aquí también pensando qué pasa, quién está detrás de esta caravana, qué es lo que hay detrás de esta caravana. Realmente están las dictaduras como dicen estos representantes del gobierno de los Estados Unidos para tratar de hacer daño. Esto tiene que ver con las bombas que han colocado las presuntas bombas desarticuladas y dirigidas hacia el presidente de los Estados Unidos, incluso a George Soros, al buro de CNN en español. Cuéntenos, por aquí en las redes sociales los estamos leyendo constantemente. Javier Cabrera, de Somos Más. Estábamos hablando del tema de las instituciones de la penetración, de cómo Cuba durante años urdió ese plan para ir penetrando poco a poco y luego también hay un problema con los países que tienen poder de voto y es que son gobiernos que a lo mejor son cuatro o ocho años cortoplacistas el dinero ahora mejor que un recorrido de largo plazo que le puede ofrecer a Estados Unidos. Entonces quizás también los demás países no han sido muy buenos en tratar de negociar esos votos de alguna forma un poco más contundentes incluso de comunicarlo. Esta gente prefiere que el gobierno de Venezuela me dé unos cuantos millones ahora y yo voy y voto contrario que preocuparse por la gente por un plan más grande. Según dice ese es el gran juego que están haciendo los caribeños porque hemos mandado algunas delegaciones a tratar de hablar con las misiones ahí en la OEA y en el Caribe mismo. ¿Tratar así infructuoso? ¿Perdón? ¿Tratar así infructuoso hablar con las misiones? Absolutamente no ha sido posible porque ha habido descaro de decir bueno, ¿qué están ofreciendo ustedes? Tan frío como de esa manera. ¿Qué ofrecen ustedes? Y lamentablemente aquí pues nuestro principal aliado de los Estados Unidos quizás no ha hecho su mejor negociación con estas pequeñas islas que realmente como bien decía Kennedy no representan prácticamente nada ni aportan nada al progreso del mundo sino pueden quitar exactamente para mermarle votos a la democracia esa es la verdad. Manuel quiero volver a algo que dijiste antes tiene que ver con los líderes religiosos de tu país. Sí. El Papa Francisco no hizo ninguna... El Papa y ha sido criticado porque el Papa Francisco yo creo que en vez de estar en contra de esta gente está a favor de la dictadura te hablo no, no, no no te equivoques de los comunistas No, él ha estado frontalmente contra los comunistas pero lo que pasa no te olvides claro que sí lo que pasa es que es un gran político es un hombre que sabe no romper las líneas de comunicación en la esperanza de que en un momento dado pueda influir mayor pero él está dándole un gran apoyo al clero nicaragüense y eso es conocido por nosotros Oye, pero recibe tantas críticas del Papa Francisco Claro, es el presidente del partido peronista Y Javier se ríe no sé por qué te ríe Porque no comunica bien porque si el hombre de verdad está haciendo esto el Papa tiene que ser capaz de que se note un poco También no le conviene políticamente En el caso No le conviene pero tú tienes que mantener también el partido peronista Tienes que mantener el presidente del partido peronista Sí Ustedes saben lo que es el partido peronista Claro Es el presidente del partido peronista Es el presidente de Nicaragua y el Papa lo ha ido haciendo muy bien les quiero decir y ha dado un apoyo que no se hizo Aleluya Es una excepción Ahora, él lo que pasa es que ha mantenido una línea de comunicación estratégica Eres el único que ha pasado estos días por este estudio que tiene esa posibilidad porque todos lo estamos viendo yo como católico además de una cosa me he desilusionado muchísimo del papel porque yo creo que estamos en tiempos de cero grises cero tolerancia por esa tolerancia estamos como estamos de la gran admiración y respeto que le tengo a Francisco como mi papa favorito en toda historia pero no no perdón perdón estoy diciendo además estoy diciendo además pero es que hay que entender que este papa se ha salido de todos los cánones conocidos de todos los patrones para el lado del mar para el lado del bien no esto es un clima muy hábil en el caso de Nicaragua ha querido usarlo me refiero a la dictadura y no lo ha podido hacer en cambio nuestros obispos han logrado el gran apoyo de ellos y pues no se pueden decir muchas cosas que conocemos la región es más amplia que Nicaragua bueno es posible entonces él tendría que abrirse más a toda la región es posible pero yo les digo no solo no es un favorece a las izquierdas no 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 estoy de acuerdo pero mientras usted está hablando Javier Cabriera se ríe porque los jubanos saben bien cuál ha sido el papel del Vaticano en la crisis de ellos muy centrado en ayudar a los pobres y a la pobreza pero no de quien genera a los pobres y la pobreza entonces quizás también eso es su función y de hecho tuve una reunión ahorita con el presidente Duque de Colombia en el Vaticano y lo que se refirió en el caso de Venezuela fue a que aumentara y lo felicitaba por la atención que le da a los migrantes pero nunca atacar el origen nunca de por qué están esos migrantes yo pensé que cuando llegaba ahí al pontificio cuando llegaba iba a cambiar yo estuve con él y ahora no quiero que aparezca una foto mía con él en ningún lado porque me da vergüenza honestamente me daba orgullo a los primeros dos meses igual a nosotros como latinoamericanos y ahora me da vergüenza porque lo que hace como decían por acá es apañar a los pobres pero por otro lado le da una mano de cariño a todos los que provocan los pobres no y embajador y en Venezuela han estado la conferencia episcopal venezolana con la posición crítica y dura que han tenido los obispos allá en nuestro país con la posición del papa y han ido muchos allá al Vaticano y han tratado de influir más y nada recibe ahora gente que está bajo proceso ahora está recibiendo a una persona que en Argentina tiene un montón de procesos por asociación ilícita por robo por corrupción líder sindical el señor lo recibe como si nada y cuando fue el presidente argentino que está claramente alineado con una política diferente y democrática lo recibió con una cara como diciendo el solo hecho de ir a Cuba y escuchar la versión oficial solamente de más de 60 años y no tocar el punto de aquellos que se han opuesto que han estado presos que han sido por lo menos una reunión de escuchar porque el trabajo de la iglesia debe ser ese tratar de escuchar testimonios o debe escuchar por supuesto pero a todos fíjate que eso es muy parecido a lo que le pasa a nuestros pueblos todos estamos desesperados ya a la espera de la intervención militar estas cosas y el que espera desespera dice bueno pasa lo mismo cuando decimos cuando se va a pronunciar el papa bueno hay su momento yo todavía sigo pensando yo creo que mi nieto lo verán yo creo que no Alejandro yo tengo confianza de que va a suceder va a suceder porque en el caso de Nicaragua ya está sucediendo hemos tenido apoyo perdóneme yo no puedo relacionarte la posición del papa con el quiebre que puede haber a nivel interno militar que además el quiebre fue provocado por una iglesia nicaragüense que ha sido contundente con la pata y el chiturro bien amarrado el pueblo venezolano en su mayoría es católico también igual como lo puedo hacer yo y mi papa preferido por cierto es San Juan Pablo II y ya Francisco desde Benedicto para acá no he tenido la misma simpatía por los papas pero sin embargo si yo estoy siendo católico ahora el hecho que yo esperaba más de mi representante digamos de mi iglesia y el pueblo venezolano también pero no por eso significa que por no haberse pronunciado el proceso siga o la dictadura siga no se trata de una voz más de su marido no lo esperamos ni esperemos falsas expectativas en el pronunciamiento del papa pero sin duda alguna que es que todo en estos momentos funciona mucho más todo sube y se lo pregunto también Javier Cabrera fíjate la posición que había tenido España porque está estamos en una jugada geopolítica el mundo no se está moviendo solo Cuba, Venezuela, Nicaragua no el mundo se está moviendo Estados Unidos, Rusia, China los enemigos del primer país del mundo que sigue siendo aunque le duela a quien le duela los Estados Unidos entonces estos pequeños países como España la izquierda que se ha inquietado con una jugada política lleva a Pedro Sánchez al poder y Pedro Sánchez han intentado desmontar las sanciones que le han hecho daño al régimen de Nicolás Maduro y a sus funcionarios pero hoy hace rato acaban de ratificar las sanciones entonces fíjate esto como dice él retomando también lo del Papa lo de Pedro Sánchez y lo de estos líderes es importante cada voz es importante el desarticular a Pedro Sánchez el que haya tenido una derrota con esto de las sanciones en la comunidad europea es importantísimo que el Papa salga y diga señores en Nicaragua hay dictadura asesinaron sería importantísimo porque la iglesia más que nadie nos lleva y nos congrega los domingos y tiene un mensaje y lo podemos escuchar la historia de la humanidad o sea la iglesia y lo que es claro ha determinado muchos momentos históricos el caso de los nazis fue así y el caso de Venezuela o sea en Venezuela muere Chávez y se dice que inclusive por motivos inclusive por atentar contra un pueblo de Dios como fue Israel y entonces yo creo que una de las cosas que la iglesia debe tomar en cuenta es determinar ojo en Venezuela se compraron a todos los pastores cristianos evangélicos y a todos los curas en su mayoría pero una jerarquía de la iglesia que jamás permitió eso que jamás fue manipulable y que además siempre estuvo al frente con nosotros en todas las protestas en todas las marchas en todo lo que se trató de frentear pues a lo que fue la narcodictadura ahora yo sí creo que es determinante o sea yo no quiero un papa tibio o sea yo no quiero un papa gris o sea los momentos de la historia de la humanidad en este momento o estás con el bien o estás con el mal y que el mal incluye claro y que el mal incluye todos estos criminales que son capaces de asesinar cuando usted asesina a una persona cuando son tan macabros como ha pasado en Venezuela como el caso de Albán como el caso de Oscar Pérez como el caso de como muere Frank Hiblito muere de hambre porque no le quisieron reconocer un derecho que era legítimo le expropiaron su finca le expropiaron su finca entonces tú no puedes estar del lado ese no es el lado del bien ese es el lado del mal y lo mismo ha pasado con Cuba y lo mismo ha pasado con Nicaragua y así tenemos historias donde no podemos tener blandengues en este momento o sea y yo sí creo en eso o sea el mundo es de los justos y sobre todo los que tienen responsabilidad en los criterios y en las determinaciones de los momentos que necesita un hombre determinarse de acuerdo volviendo al tema de España Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez habla quien está hablando es Pablo Iglesias claro y es la voz de Venezuela y Pablo Iglesias habla con el dinero en el bolsillo del chavismo y del madurismo y con el dinero de Zapatero y de Zapatero que lo recibe que es el que lleva la casilla y se la lleva a España Maduro tiene un vocero en Europa y se llama Pablo Iglesias que además vive como millonario como no puede vivir la mitad de los españoles evidentemente entonces hay que tener en cuenta también que esa jugada que está yendo por Europa también hay que desarticularla y es un llamado también a bueno el pueblo español está pidiéndole a Pablo a Pedro Sánchez elecciones ya porque eres ilegitivo y no las va a hacer y no las va a hacer y por eso es vocero de Venezuela porque le está llegando su financiación por ese lado entonces hay que entender también que el tema de Europa hasta que no termine de consolidar la división de Barcelona de lo que es de Cataluña porque también está apoyando la separación bueno ahí yo creo que también lo tiene un poco complicado porque el pueblo español que tiene Podemos pendiente allí Cataluña dentro de lo que es el pueblo de España es un territorio más y tiene que estar todo el mundo de acuerdo para hacer es un plan complicado ahora si está rompiendo toda la sociedad esos son nuestros aliados Casado Albert Rivera son gente que no tiene este de alguna manera tibiez para para frentear a estos criminales y yo creo que esos son nuestros aliados así como es aliado de Estados Unidos nosotros tenemos que también una de las cosas y las virtudes que tiene la izquierda para mí siempre han sido dos la propaganda como la hacen que es muy buena y además también que es manipulada además pero también son fieles a quienes van con ellos y quienes están con ellos en el mismo camino y yo creo que nosotros también los que creemos en la democracia en la libertad y en la justicia como valores humanos yo creo que también debemos determinarnos en un camino de hacerle frente a todos estos criminales no solamente dentro de América Latina sino también los que sufren allá porque España en cualquier momento también puede caer ojo y Colombia hay un capital político de 7 millones y tantas personas que votaron por Pedro y mucha gente la izquierda hace macromanipulaciones como esta marcha y micromanipulaciones pero veamos hacia la parte positiva que nos viene yo creo que este próximo domingo con lo de Brasil es una gran estación yo creo que viene una voz fuerte y firme hablar que va a balancear el enigma que hay allí en África pero la izquierda está haciendo propaganda de que es la derecha que va a salir a la calle yo creo que las cosas nuestros pueblos están aprendiendo que la izquierda es falsa mentirosa vil y criminal si pero el dinero el dinero ese aprendizaje nos nubla porque nos ofrecen dinero y sigue circulando hay elecciones en febrero en El Salvador y hay elecciones en mayo en Panamá y ya yo sé El Salvador por cierto el presidente hoy está en Cuba de que Sánchez Sereña es un comunista pero encanaron a Saca por cierto por un robo de una menudencia de 300 millones de dólares pero por lo menos se hizo justicia en países como El Salvador como no se roban otros estos delincuentes jampones que llegan al poder por la vida democrática en Panamá también hay un riesgo en mayo hay elecciones en Panamá y me han dicho gente allá que han llegado dineros mandados por PIDAC Córdoba a candidatos izquierdistas y eso es común y se sabe voz popular allá ellos siguen pero de donde viene ese dinero del narcotráfico de PDVSA que lo definieron ayer como la mayor tintorería del mundo voy a decir de donde viene también un poquito explicarlo fue una investigación que me que realicé para un reportaje el día de ayer aquí para el noticiero de Televisión Martín Piedad Córdoba está con el ELN que está distribuyendo los CLAP en la frontera esos CLAP es un negocio también con México sencillamente que está vendiendo empresas fantasmas de México de maletín a Venezuela con el testaferro que es Alex Zap en Colombia hay una triangulación de malignos donde está esta senadora Piedad Córdoba y donde están financiándose que ya no solo el narcotráfico ya no solo el petróleo es este tipo de negocios que están comerciando con el hambre y la miseria del pueblo es decir tienen muchos negocios eso genera más control eso genera más control el contrabando de gasolina el cambio de dólares el coltán hermano como los están traficando el petróleo todo es negocio para ellos son negocios personales de las islas de las parcelas de poder que es un archipiélago a lo final en Venezuela no hay un líder que digamos los pueda contener a todos a amalgamar sino que cada quien tiene sus parcelas y se han dividido el país a los generales le toca la droga por supuesto y la comida a otros le toca PDVSA a otros le toca los impuestos el CENIAT pero mientras ellos se enriquecen pasan las cosas que tiene la diplomacia que lo estamos ordenando del Papa en el Vaticano y en la Organización de Naciones Unidas fíjense hay acciones que se están tomando interesantísimas pero yo veo que dará resultado será que son un chiste por lo menos cuando Pompeo sobre esta pataleta que hizo la delegación cubana en la sede de la ONU que por cierto el próximo viernes van a pedir por vigésima séptima vez que levanten lo que ellos llaman el bloqueo que es el embargo comercial de los Estados Unidos entonces yo digo será que esto está funcionando esto seguirá funcionando la ONU la OEA o nosotros mientras ellos nos desagran es lo que más preocupa porque lo tenía que recordar cuando hablábamos de que Macri le había dado la mano a Díaz Canel y que vimos la foto y la mostramos sí que nos preocupábamos por eso yo no me preocupo por una foto me preocupo por la película y el trafondo de la película claro todo eso porque una foto a mí no me dice nada pero si después saca la foto es que Venezuela ya está desmembrada completamente y yo no quiero ser pesimista pero es muy difícil que tenga una salida y eso es básico sin una intervención militar es muy difícil porque en nuestro país en Argentina prácticamente desmembraron el país y no tiene la incidencia que tiene el narcotráfico como los demás países es el tema tiene la corrupción como punto principal de desmembramiento del país pero no hay una división social claro y todavía siguen haciendo fuerza por eso cuando habla de 7 millones cuando habla de 7 millones en Colombia en Argentina hay 10 millones todavía que están haciendo fuerza porque el alimento de ellos fue la corrupción durante 12 años sumar en Venezuela la corrupción más el narcotráfico y todo ese tema por eso la intervención militar yo por ahora lamentablemente la veo bastante bastante y sabes cuál es la diferencia que Colombia es el mejor ejemplo que en Colombia los carteles nunca llegaron al poder o sea nunca tuvieron el dominio del Estado Estado gobierno formalmente exacto formalmente pero ojo ojo a lo mejor arrodillaron en algún momento al Estado sí pero las instituciones funcionaron siempre ahora bien ¿qué pasa en Venezuela? en Venezuela el Estado es el narcotráfico sí tengo mis dudas claro no no pero en Venezuela la diferencia es que el narcotráfico está en el Estado el narcotráfico está en la representación tiene que funcionar sin corrupción sin corrupción ni narcotráfico claro porque si no normalizamos algo que es anormal sí ahora pero la gran diferencia que Pablo Escobar una de las cosas que le importaba era llegar al poder y no llegó al poder solamente llegó una representación eso es llegar al poder eso es llegar al poder mínimamente sí mínimamente pero Venezuela no en Venezuela la gran diferencia es que el cartel está dentro del Estado asumió el gobierno asumió el poder es el gobierno es la gran diferencia y es el problema de Venezuela ahora una de las cosas que nosotros debemos tener también mucha claridad es que lo que pasa en este país va a repercutir en toda la región y por qué porque recordemos todo el proceso de América Latina con la izquierda fue gracias a Barack Obama cuando permitió todo esto y todo el financiamiento que hizo Chávez a todos los países de la región y ahí fue donde el continente lo perdimos de alguna manera ojo y por eso es importante que cada vez que se levante una voz contra Estados Unidos tenemos que nosotros los que estamos aquí que creemos en ese principio de la democracia es determinarnos también a frente a todas estas personas a todos estos regímenes criminales narcotraficantes que tratan de alguna manera de enlodar cualquier libertad dentro de Estados Unidos pero es que fíjate tú una de las cosas que realmente molesta y duele es que nuestros organismos internacionales Naciones Unidas OEA y todo eso siguen reconociendo a estos gobiernos como legales ya es hora de montar en territorios extranjeros gobiernos de transición o gobiernos temporales interinos que sean reconocidos por estos mismos organismos internacionales los países que los forman porque una vez que se desconoce a una dictadura vamos a decir la de Nicaragua o el mismo Maduro pero hay una alternativa de reconocer a un gobierno en el exilio por ejemplo las cosas las cosas empiezan a cambiar porque esos mismos gobiernos pueden exigir o pedir la intervención militar ese es el juego que hay que seguir pero las dictaduras se encargan de desviar esas posibilidades las instituciones aceptan las pataletas como el otro día no expulsan a gente de ahí adentro participación en las cumbres para más mítines de repudio están normalizando los mítines de repudio como forma de hacer política y se lo estamos permitiendo que eso yo creo que es más escandaloso yo quisiera aclarar un poco también para no dejar la duda a nuestros televidentes y los que nos escuchan que nosotros no es que no creemos en los organismos internacionales porque aquí pudiéramos entender que tanto la ONU como la OEA que sufren digamos son unos paquidermos con artritis y se mueven demasiado lento para las crisis que nos agobian son elefantes que nos agobian a nosotros yo pienso que también depende mucho de quienes estén al frente no es lo mismo la OEA de Insulsa a la OEA de Almagro es diametralmente opuesta y ha sido pues mucho más frontal en su lucha y en su reconocimiento la OEA actual con la ONU actual de Antonio Guterres ¿por qué? porque este señor tiene un verbo muy bonito ayer estuvo en Miami Tomás Regalado Jr. estuvo entrevistándolo un verbo espectacular tú lo oyes te enciende pero resulta que cuando van a la discusión de la Carta Democrática para los problemas de la crisis de Venezuela del 2017 o la que se inició en Nicaragua no logran la acción contundente pero no es por el magro es precisamente por los países que dependen de los petróleos y déjame decirte para qué tenemos un orden y déjame decirte lo que habría que cambiar en dado caso sería la composición los reglamentos internos de esos reglamentos no son necesarios pero la OEA va a ser lo que sus miembros quieran que sea pero también el secretario penal influye no hay duda los intereses de los gobiernos y no es el deber ser de una organización de este tipo de el club de los presidentes por suerte ya el magro está al lado nuestro pero hasta hace apenas dos meses llevaba un doble discurso a favor de la lucha de los venezolanos pero en contra de nosotros y se le hacía a ver mire ese compadrazgo que existe entre la secretaría general y la dictadura de Ortega va a llevarlo al traste y no nos hizo caso si a nosotros nos hubiese escuchado no solo nos llamó mentirosos a la oposición eso nos duele sin embargo nosotros como somos demócratas hoy día aceptamos que él ha reconocido y se la estamos dando los comunistas no hacen eso para los nicaragüenses entonces Francisco lo que para los venezolanos es el magro yo sí creo que hay formalidades que deben cumplirse cuando se hablan de formalidades dentro de estas instituciones burocratiemos esos temas de la burocratia o reglamentarias porque también es triste ¿sabes qué? por ejemplo que Ernesto Che Guevara que no era cubano que de paso era un personaje criminal asesino que había en algún momento y que llegó por las armas al poder fuera a las Naciones Unidas y da un discurso y el mundo lo aplaude no o sea esa sinvergüenzura hay que acabarlo claro a esta no ha cambiado nada claro claro y yo sí creo que esa es una mujer que te ayuda en tu casa a limpiar no sirve y tú la mantengas claro entonces está desembolsillando dinero entonces cuando se toman acciones radicales como lo que está haciendo el presidente Trump ahora ojo que no estoy en defensa acérrima del presidente Donald Trump de amenazar a estos países de Centroamérica con el caso de la caravana de quitarle la ayuda señores cómo vamos a seguir ayudando a unos países fallidos que lo que están permitiendo es que me vengan a desestabilizar a mí como la primera potencia del mundo y que se lo ha ganado porque es el país la primera potencia del mundo porque ha tenido una acción importante la primera la segunda guerra mundial se levantó de una crisis en el 20 en el 28 a finales de la década de los 20 una crisis que hundió el país y renació como te decía antes Estados Unidos tiene la oportunidad ahora histórica de hacer como en el judo utilizar la fuerza del otro para ganar exactamente entonces ese es el momento clave ahora lo que lo que decías Manuel eso es lo que yo llamo el momento un político pero como no soy sino un periodista simplemente hablo a ver si los panelistas me dicen cómo conquistamos eso y que realmente hay un momento pero has tocado un punto bien importante lo que dice el presidente Trump respecto a cortar la ayuda definitivamente que eso es importante que se haga una de las maneras de acabar con esta dictadura es quitarle el oxido porque a dónde llega ese dinero quién se lo roba si el gobierno le da la deprimida va contra la propia población si se está pidiendo que los organismos multilaterales financieros les quiten la ayuda les quiten los créditos por qué no hacerlo también a través de la AID la agencia interamericana del desarrollo que le quite a Nicaragua a mí no me da pena decirlo porque ese dinero no llega ni a los pobres ni a los necesitados está siendo utilizado para masacrar al pueblo que lo sepa la administración Trump es hora de cortar de tajo cualquier asistencia financiera que haya para Nicaragua al fin y al cabo somos nosotros los que estamos en la exilio los que hemos venido pero los abogados el diablo salen y dicen no que el presidente es radical tú sabes que en este momento yo viendo toda esa miseria de esa pobre gente con los bebés malnutridos desmayándose que los han atropellado incluso yo digo a dónde ha llegado esa ayuda que son miles de millones de dólares que convertidos a la moneda local en Centroamérica en Latinoamérica es muchísimo más dinero de lo que podemos ver y lo hemos estado escuchando mira lo que pasa en Nicaragua viene ellos la dictadura contrata un montón de delincuentes gente también muy pobre gente completamente indigente y los mandan a invadir tierras solamente para desviar atención en un momento dado de pronto ya no les sirven empiezan a echarlos con la misma policía de esta gente pero esa gente de noche salía como paramilitar encapuchado a masacrar gente hoy día esa misma gente que fue expulsada por la dictadura está denunciando a la dictadura diciendo a mi me mandaban a hacer actos de represión para justificar el derecho a tener esta tierra ocupada así es pues que ahí hay toda clase de suciedad de parte de esta dictadura es una maqueta que yo lo escucho hablar a él y me parece que estoy en Argentina porque es lo mismo es lo mismo la gente que la convertís en cómplice después viene a reclamar sus derechos como que nunca hubiera pasado claro pero eso es un patrón cubano es un patrón cubano eso viene desde Cuba todo esto viene desde Cuba o sea Cuba ha sido el artífice de todo lo que ha pasado los venezolanos decíamos eso no va a pasar con Venezuela eso no va a pasar hoy Venezuela está tan igual o peor que Cuba y está tan dependiente el ciudadano del estado o del estado gobierno que eso o sea tú dices Dios mío aquí no hay nada simplemente que en Venezuela bueno la prosperidad económica de los últimos 40 años nuestro bueno es distinta pero lo acabaron estos malandros pero eso es un patrón cubano mucha gente habla no que el proyecto económico de la izquierda del Nicolás no hermano no ellos querían acabar con la economía ellos querían acabar con la libertad económica claro eso no es que es un plan donde a ellos les salió mal algo no ellos les salió bien todo pero aquí fíjate volvemos a lo mismo de los club por no irnos muy lejos de las camisitas de comida las balsas de comida claro nos tienen en miseria a una crisis humanitaria el mundo debatiendo que si se le llama ayuda si el barco de este de Estados Unidos que está ahorita en Ecuador que va a pasar hasta unos días por allá asistiendo ellos van haciendo negocios con su propaganda y seguir avanzando son macabros son tan macabros es una corporación criminal yo siempre lo he dicho desde hace unos años para acá ese es el homocidio es como una vez leí que una frase muy famosa a lo mejor la han escuchado que es que el comunismo o el socialismo o toda esta izquierda rancia te corta las piernas y después te da las muletas para que digas tú caminas gracias a nosotros tú caminas gracias a nosotros tú tienes salud gracias a nosotros la conspiración interna que se está viendo ahora con esto de las bombas yo creo que es bueno que le pregunten al señor Sanders hasta donde tiene sucia las manos porque cuidado ese señor que no ha sido capaz de pronunciarse contra las dictaduras ese si es un individuo peligroso y yo le digo aquí él no duda en irse contra su misma gente si es necesario para favorecer esta penetración comunista en los Estados Unidos y aquí hay gente y aquí hay gente que da pena chicos que venga y vaya y se reúna con esta gente de Corea y después regresa aquí a hablar mal llega allá a hablar mal de Estados Unidos y regresa aquí como si nada y que se nos olvida además que nos han vuelto miserables a nuestros países nosotros Venezuela un país tan rico Cuba un país tan rico productor uno de los más grandes productores de azúcar que tenga incluso que importar Javier contigo termino 40 mil toneladas de Francia porque hasta eso han arruinado yo creo que lo lleva al desierto y acaban con la arena del desierto azúcar café todo absolutamente turismo la suiza de América le decían a Cuba y qué pasará con nosotros que no terminamos de ver o de aprender como pueblos reaccionarios libertarios de todas maneras fallan las leyes también no perdamos de vista las leyes porque estos gobiernos se arman sus propias leyes para cuidarse entre ellos blindarse Estados Unidos hay una ley que tiene sus fallas y que tiene sus las democracias son perfectibles correcto pero hay una ley donde tenés que cumplir si pasaste 50 millas y en lugar de 30 pagás un ticket de ahí para arriba lo que quieras en esos países no hay porque el ser humano es así en todo el mundo el ser humano es corruptible el ser humano puede ser cómplice de algo que le viene bien no le gusta trabajar alguno o sea el tema es este se ha acabado el tema Javier te vuelvo a invitar la ley vas a hablar justo cuando nos terminamos mantengan la sintonía amigos a través de radiotelevisionmartin.com gracias al panel gracias a ustedes gracias al equipo técnico hasta mañana Dios mediante estará con nosotros nuevamente Karen Caballero gracias a todos a todos gracias a todos y ability ¡Gracias!